Ok, vamos adelante, Eleazar Javier, dice Y a tus caricias no son como antes, y a tus caricias no son como a mí Porque remiegas de mi cariño, si solo vivo pensando en ti Porque te quiero, te aguanto todo, y solo vivo nomás pa' ti Aunque me humilles y me desprecies, yo aguanto todo, por Dios que sé Tú no me quieres, lo he comprendido, y me la pasas, no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido, no me desprecies, que es por tu bien El viento lleva las blancas nubes, y yo quisiera como ella ser Andar el mundo, que bueno fuera, pa' ver si puedo volverte a ver Tú no me quieres, lo he comprendido, y me la pasas, no sé con quién Si tú supieras lo que he sufrido, no me desprecies, que es por tu bien Porque te quiero, ahí quedamos, claro que sí, vamos a enviar otra más Ya para despedirnos, por ahí vienen los nuevos Cervantes también Dragones del Norte pues, a ver por ahí